¡Hola gente YouTube! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos acá de nuevo, ¿vale? Estamos en un juego que ha salido nuevo, que tenemos la versión prueba. Bueno, no sé si ha salido nuevo como tal el día de hoy, pero creo que sí es un poquito nuevo acá en Xbox. Y básicamente se llama Inside. Es bastante parecido a Limbo, ¿vale? Creo que de hecho es la misma compañía que hizo Limbo. Me parece que también hizo esto, tuvo participación. Algo tuvo ahí. Y esta es la versión prueba, ¿vale? No tengo el juego, así que vamos primero a probarlo. Si el juego realmente vale la pena. Sigamos a reproducir la prueba. Ok, empezamos. Vamos a ver. Tiene buen gráfico, ¿eh? O sea... Está increíble, tío. El sonido. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más el sonido para que ustedes oigan. Todo se ve tan oscuro, tío, que no sé dónde... Pues el control, vibración... Controles, brillo... Vamos a poner un poquito más el brillo, ¿vale? Para que se vea lo demás, porque... Si no hay mierda... Bueno, vale. Seguimos. Vamos a ver, mientras que estoy jugando, voy a decir más o menos de qué se va tratando el juego, ¿vale? Supuestamente en la descripción se trata de que nosotros somos un... Bueno, somos un niño que tenemos... Hostia, mira, mira cómo camina con mucho cuidado. O sea, es que está bien hecho. Somos un niño que tenemos que... Bueno, que estamos solos, básicamente. Y vamos a descubrir un proyecto bastante interesante, ¿no? Bastante malo, por decirlo así. Algo oculto, ¿vale? Obviamente, mientras que vamos jugando. Y obviamente se trata... Vale, aquí vemos... Esas veces son malos, ¿vale? Y qué hay que pasar... Oh, shit. Vale. No sé con qué se cogerá. No sé si se cogerá. Yo espero que sí. Y es un poco... Un juego así como que... De estrategia, más bien que de terror, ¿vale? Sí tiene sus partecitas que... Asustan un poco, pero... No... No creo que se base exactamente en eso. Más bien es de esconderse de estrategia. Está bastante bien por eso, me gusta. Si os gusta también, lo subiré al canal, ¿vale? Obviamente, si lo apoyan y si les gusta, ¿vale? Porque si les gusta, no quiero subir un juego que... Que no les vaya a gustar a ustedes, ¿vale? Vamos a ver. Eh... Qué tenemos que hacer por acá. Vale, de seguro tenemos que mover el refrigerador este, ¿no? Vale. O la X. Ok. Está tan sencillo, ¿no? Pero bueno. Es que como no te hice los controles ni nada... Pues ni idea. Oh, shit. Vale, 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 vale. Y la cosa se pone un poco rara, ¿eh? Se pone un poquito más interesante. Mientras avanzamos con el juego, ¿vale? Pero sí, es bastante parecido a Limbo, por eso digo que tiene que haber alguna... Creo que fue la compañía, de hecho. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vale. Vale, imagínese. Está bastante... Está bastante bueno, eh. Está bastante divertido, eh. No sé si me estarán viendo, tío, pero... ¡Oh, shit! Creo que no te diría que haber pasado en ese puto momento, chaval. ¡Oh! ¡Wow, tío! Es que te... No, vamos a decir más palabras aquí. Bueno, vale. Creo que esa es la parte del juego, ¿no? Porque me ha salido bastante bien. Joder, chaval. Espero que se esté oyendo el juego, porque el audio... Fierre que yo no he bajado ni nada, ¿eh? El audio está... Está bastante... Bastante realista, tío. Me gusta el sonido que tiene. Vamos a ver si por lo menos podemos terminar con el audio. No es con la prueba. Ya el juego. ¡Oh! ¡Mierda! Creo que el tío coge automáticamente un peligro o algo así y le coge. ¡Oh, sí! ¡Oh, what! ¡Oh, what! ¿En serio le disparas a un niño? ¿Es en serio, chaval? ¿What? ¡Qué hijo de...! ¡Qué hijo de...! ¡Deshumado! ¡Qué chaval! Bueno, vale. Parece que vamos a tener que escondernos, tío. Ok. Ya que vamos a ver dónde. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? ¡Si paso, me van a ver! Pero... Bueno. Yo... ¡Hi! ¡Oh, shit! Me está siguiendo el tío, eh. ¡Oh! ¡Me he caído en serio, tío! ¡No! ¡Me he cogido el chaval! ¡Oh! ¿En serio, tío? ¡What the fuck! Bueno, vamos. Parece que sí es parte del juego pasar por ahí. Así que... Lo que tenemos es que saltar, tío. ¡Uff! Es que... Pero es que si me quedo aquí, me coge. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! Tengo que esperar un periodo de tiempo para que el tío ese del camión no dispare. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pos poco me he caído, tío! Bueno, en igual me vio, pero... ¡Oh, tío! ¡Uh! ¡Hijo de su madre! ¡Qué chaval! Oh, tío, se atrapa denso, ¿eh? Oh, fuck Oh, my God Me puso tenso esto, tío Oh, 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 no, tío No tenía que haber subido, creo Vale, vamos a pasar por abajo Otigo Ah, yes, coge el sí o no No sé si será seguro todavía, pero bueno, vamos a A seguir por aquí Animales muertos, puercos o vacas o lo que sea Bueno, vamos rápido, tío, que en la calle no hay pues ni No es buena señal estar en la calle La prueba está bastante nice, ¿eh? La prueba está bastante nice Me gusta, tío El juego como tal O sea, no sé qué es en realidad, no sé qué está pasando en la historia Pero supongo que es como un acertijo juego, ¿no? Tendríamos que ir mirando a ver No sé, no entiendo Vamos a ver Vamos a ver Estamos subiendo una granada Bueno, I know where they're at Y Tendríamos que balancearnos Pero es que creo que me subí un mal O sea, no sé cómo Oh, vale, no importa No importa Me gusta Música 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 ¡Gracias! Creo que ya entendía ¿Cómo te digo? Esto es un juego de estrategia Tío, yo supongo que básicamente lo que tenga que hacer esto Es tumbar ese heno Para yo poder saltar Aquí esto es tío, pollitos Bueno Bueno Vamos a entrar, a ver No sé, una balanca, la mueve para acá, no pasa nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que era, loco! Con los pollitos Tío, pero ¿en serio? Hay que tener una imaginación, pero... Pero ella es rara, ¿eh? ¡Joder, loco! Llevo aquí, yo creo, a ver, unos 10 minutos fácilmente Para tratar de salir de ahí y ahora es que lo logro hacer y era como eso Lo hice y yo creo que de suerte, tío, ni siquiera me di cuenta ¿Assassin's Creed? ¡Oh, my God! ¡Un puerco! Voy a empezar a claspar el cochono, tío Vamos, me atentend them ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Menos mal que el personaje de nosotros es bastante astuto, sabe escalar, sabe parkour y es un genio. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Pero esos puerco, ¿qué carajo le pasa, tío? El puerco está muerto, lo mejor, tiene un maldito gusano en el trasero, tío. What? ¡Ah, mierda! ¡Oh, tío! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, tío! Tío, esto es el... ¿Qué carajos, tío? No entiendo nada, tío. ¡Oh, tío! La mierda. ¡Oh, tío! ¿Qué? ¡Se supone, tío! ¡Oh, tío! ¡Aquí no, muchacho! ¡Ven! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Este joder es asqueroso, tío! ¿Será ese gusano el que le hacía eso al pobre animal, tío? Digo yo, espero que sí ¿O what? ¡Ah! ¡No te la creo! ¡Rome! ¿Es igual que Walsh? ¡That's a space! ¡Oh my goodness! ¿What? ¡Vale! ¡Dente que todos vamos! ¿Vamos coño? ¡Bien! ¡Oh si a ti! ¡Bien! Me he quedado loco chaval Te juro Es que... ¡Wow! ¡Wow loco! Realmente... Increíble, ¿eh? O sea... No sé si cortar el vídeo porque... Es increíble, ¿eh? Hablando de la prueba, me he pasado la prueba Dejar que se acabe aquí, continuar la aventura No vale, me va a mandar al store para comprar el juego Pues nada, hasta aquí ha llegado la prueba básicamente Espero que le haya gustado Yo me he quedado loco porque, ¡Wow! Ha sido realmente asqueroso eso Del puerco, pero ha tenido su cosa, tío O sea, creo que el juego tiene un gran, gran, gran potencial La verdad que... ¡Uf! Me ha dejado loco ese juego, tío Está bastante interesante Pero bueno Si quieren que tenga la versión completa del juego Dejadme saber en los comentarios Si quieren que sea subiendo este juego, ¿vale? Y si les gustó Y qué pensaron de esa parte Que está bastante asquerosa Un fuerte saludo Hasta el próximo vídeo Muy pronto ¡Chao! ¡Chao!